Un mensaje discordante que no he entendido, yo he insistido sobre el tema de no politizar el tema del agua, creo que se tiene que hacer un fondo de emergencia. El día de ayer los diputados federales de Morena, los cuatro diputados federales que integran la bancada, presentaron un punto de acuerdo de urgente resolución para que de inmediato ya se decrete el estado de emergencia por el asunto de la sequía. Y el director de agua y drenaje mencionó que no iba a haber cortes de agua porque incluso menciona que técnicamente si cortan el agua, cuando regresa el agua hay un efecto gatillo, que eso puede provocar más fugas. Creo que no ha habido mucha claridad en lo que está sucediendo realmente. Si lo que está sucediendo es que si se está dando mantenimiento a las líneas de agua y drenaje, o simple y sencillamente estamos ante la presencia de falta de presión porque están sacando agua de los pozos para abastecer el líquido y no lo dicen. Entonces creo que sí tendríamos que tener una postura muy clara por parte de agua y drenaje. Primero, para notificarle al ciudadano que habrá cortes programáticos y los ciudadanos puedan de alguna manera prepararse con estos cortes. Tal vez muchos van a regresar al tinaco, tener agua, etcétera, tinas, etcétera. Segundo, ¿por qué se están dando estos cortes? La semana pasada fue en Cumbres, ayer me reportaron en San Nicolás, Ciudadanos. ¿Por qué se están dando? Si no hay claridad y se quiere evadir la realidad y la realidad es que no hay agua y no es responsabilidad de este gobierno. O sea, hay que ser muy claros y sensatos. Es una responsabilidad de gobiernos anteriores que patearon una solución y que también hay que decirlo. Hubo personajes políticos o personajes de grupos de interés que los dos proyectos previos, pues el de Monterrey 6, se satanizó y hoy no hay agua. Incluso la presa Libertad también se satanizó durante su momento. Entonces creo que lo que es importante es que agua y drenaje notifique a los ciudadanos para que tomen las medidas y que nos expliquen. Si es un problema de baja presión, es entendible y creo que todos podemos hacer conciencia para ahorrar el agua. Y si es un problema de deficiencias de mantenimiento, pues que quiten a la persona que esté cometiendo los errores. ¿Información? O sea, la verdad nos hará libres más en un tema como el agua. Insisto, no se puede politizar, ya se ha politizado y llegamos a esta problemática, a esa politización. Pero que nos digan la verdad, oigan, estamos teniendo problemas de mantenimiento, no hay suficiente presión. Creo que todo eso va a ir en una sola dinámica. Se van a concientizar las y las personas que habitan en Nuevo León sobre este problema real. No hay agua. O sea, las presas no tienen agua. Yo no he visto hasta el momento, a lo mejor sí lo hay, me corrijan ustedes, una sola campaña de concientización para el tema del agua institucional por parte de agua y drenaje, que esté en los canales oficiales, que esté en los medios de comunicación. No la he visto, tal vez sí la hay, pero yo no la he visto. Y si la hay, no ha sido lo suficientemente buena para permear al ciudadano. Las campañas las están haciendo ustedes, ¿eh? Con fotografías impresionantes de la presa, concientizando sobre el asunto del agua, pero no he visto una campaña real de que estamos en una crisis grave. De esta administración. Él tendría que tener, primero que nada, pues ya un dictamen, insisto, un dictamen de información y decirnos, señoras y señores, esta es la situación real con el tema del agua y así vamos a llegar. Si no llueve, para tales fechas empezarán los cortes. Pero él ha asegurado, estuve yo presente con él, que no va a haber cortes por este efecto gatillo. Sin embargo, dices que no va a haber cortes, pero sí está sucediendo de manera recurrente que hay problemas de abasto de agua. Y eso no pasaba en la administración anterior. Entonces, algo no está bien. Pues que no lo informen, que nos digan. Nadie está obligado a lo imposible. Sería imprudente decir que es culpa de alguien si no ha llovido. Pero si es imprudente no informarnos lo que está pasando, porque entonces el costo político de estas decisiones les van a pesar a ellos. Pues es una posibilidad. Yo la he pensado, insisto, en tratar de no politizar este asunto. Pero es una posibilidad, porque no es posible que pasen cumbres, ahora pasen San Nicolás, que pasen diversas zonas. Algo no está bien. Lo mejor es decir la verdad. Oigan, estamos haciendo cortes programáticos. Está bien, pues es entendible. No, también incluso, insisto, para que los ciudadanos se preparen. Hay personas que lamentablemente los sorprenden sin agua en la madrugada y en la mañana ya no tienen para realizar sus actividades diarias. Entonces, también eso es inhumano. Y creo que el gobierno, la primera responsabilidad del gobierno es generar condiciones de bien común. Y el agua es indispensable. Ah, la que hacía referencia a un grupo de la delincuencia organizada. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Es una apología de la violencia. No, yo creo que se requiere una campaña contundente o varias campañas contundentes para que las personas sepan lo que está pasando con el asunto del agua. No, no es así. Es una campaña donde se la presenten a los medios de comunicación, les pidan ayuda a ustedes, se pague incluso pauta en los medios de comunicación si de ser necesario, o a lo mejor hay una aportación. Tienen ellos un espacio público que es el Canal 28. No lo sé. Las redes sociales del gobernador son muy influyentes ahí, pero no es con un asunto de... Fue una falta de criterio. No sabía si era cierto o no. Ya me lo confirmé. Yo vi el meme, pero no sabía si era cierto o no. Pues es una falta de criterio. Es una apología a la violencia para un grupo delictivo que sabíamos que así castigaban a las personas en un estado como Nuevo León, que en este momento padece otra crisis, aparte de la del agua, que es la de la inseguridad. Entonces, pues yo no sé quién hizo esa campaña, pero pues la verdad es de pésimo gusto y con un pésimo mensaje para los ciudadanos.